Usuarios del cajero Pichincha que no trabajan con el intercambio de moneda instauraron una denuncia sobre este tipo de prácticas en donde se consigna dinero en Ecuador y se hace retiros en Colombia, lo cual se ha convertido en un negocio que afecta a aquellos que nada tienen que ver con estas prácticas económicas. Ante esta situación, el secretario de Gobierno expresó lo siguiente. Bueno, para conocimiento de la opinión pública, existe en la carrera sexta entre calles 14 y 13 una institución bancaria del orden privado que se nomina Banco del Pichincha. Frente a ello hemos tenido algunas preocupaciones por parte de la comunidad y últimamente un video que está rodando por las redes sociales y que obviamente ha generado preocupación también por parte de la comunidad y frente a ello se nos ha hecho llegar también esta inquietud y esta preocupación. La gente siente molestia porque en este espacio, en este establecimiento bancario se acumulan muchas personas, se hacen inmensas filas, ocupan gran parte del espacio público que son los andenes anexos a esta institución bancaria y también hay preocupación por parte de la comunidad en temas de seguridad. De igual manera, pues manifiestan que no pueden hacer sus trámites de manera oportuna ya que son muchas personas de origen ecuatoriano que acuden a esta institución bancaria y son ellos los que utilizan pues prácticamente todo el tiempo en los cajeros automáticos y frente a ello pues lo que hemos adelantado nosotros es precisamente convocar a quien está administrando este establecimiento a que dé las explicaciones del caso y que también se adopten las medidas para el mejoramiento del servicio, se garantice también la protección y la seguridad de quienes asisten a esta institución bancaria y de igual manera hemos elevado también la inquietud hacia la superintendencia para que obviamente nos den los lineamientos frente a esta situación. Esto hemos estado trabajando y atendiendo las quejas de la comunidad. Lo que para muchos se ha convertido en un negocio, para otros se ha convertido en una odisea, el famoso intercambio de moneda en donde la Secretaría de Gobierno de la región ha tomado las medidas necesarias para dar solución pronta a esta situación.